Insiste Newells, la pelota que va a viajar ahora sí para Iván Gómez Tocando nuevamente hacia líneas centrales para que aparece Gerson Mosquera Revienta Mosquera, cero largo, finalmente Cera Velázquez Intenta jugarla por la izquierda, pierde tontamente Newells nuevamente la bocha La repercusión es manual, desde la lateral en el fondo Recomoda fichas el elenco de Bobalio que en el principio del partido Demi está tranquilo, se lo vea que hace a la derecha, ¿no es así? Bastante relajado Lucas Bobalio en el compromiso Desde el otro lado de espera con brazos cruzados El señor Gringo Geinze La pelota cero largo, intentando complicar en líneas de fondo La terminó tocando ahora sí, maravilla Se viene Martínez, a ver quién cita, terminó pasando excelente No se prende nadie por el medio El centro es el costado, estaba el Santi Silvio Barco no llega para que mueva nuevamente desde abajo La gana el número 4, por allá se mueve Juliano Cerato Para meterla nuevamente a ese costado Al fondo para que aparezca otra vez el loco Carranza La aparición ahora sí del arcón Terminó reventando para aparecer por líneas izquierdas En este costado, Brian Cuello intentó ganarla de cabeza El contacto ahora sí por parte de Corda Toca Sebastián, no va a poder llegar nunca El Santi Rodríguez desde el fondo Otras dimensiones, Emi Otra cancha Donde tampoco debe ser fácil la adaptabilidad Bob Instituto nuevamente Ahora sí en líneas centrales Se viene la gloria La pelota nuevamente para Maravilla Se termina equivocando solo Instituto revienda nuevamente News desde abajo 7 minutos 0-2 El marcador todavía sigue 0-0